El expresidente Donald Trump desató una tormenta política y provocó reacciones entre los aliados europeos de Estados Unidos tras decir durante un meeting político este fin de semana que de resultar electo alentaría a Rusia a atacar a cualquier país de la OTAN que no cumpla con sus obligaciones financieras. Le dije, ¿no pagaste? ¿Estás en Mora? Él dijo, sí, digamos que eso sucedió. No, no te protegería. De hecho, los animaría a hacer lo que quisieran. Tienen que pagar, tienen que pagar tus cuentas. Las reacciones de los líderes de la Alianza y de la Unión Europea no se hicieron esperar. Jens Stottenberg, secretario general de la OTAN, aseguró que las palabras de Trump socavan la seguridad global mientras el jefe de la diplomacia de la Unión Europea recriminó que la OTAN no puede ser una alianza por conveniencia. Seamos serios. La OTAN no puede ser una alianza militar a la carta. Tras las palabras de Trump en el meeting, la Casa Blanca dijo que fomentar la invasión de regímenes asesinos a los aliados más cercanos es atroz y desquiciado y pone en peligro la seguridad nacional estadounidense, la estabilidad global y la economía interna. Bajo este presidente en particular, el presidente Biden, como comandante y jefe, la OTAN es ahora más relevante, fuerte y grande que lo que había sido antes. Paula Díaz, Voz de América, Washington.